Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca la fiesta no para apenas comienza Se cansi, se cansa, macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze D. Balvin, William, me gusta, freeze Los DC no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos, ma nunca fue